Dentro de la alimentación, proteínas animales lo van a tener todos. Ya sabemos que las proteínas animales son proteínas completas, llevan todos los aminoácidos esenciales que necesita el organismo y como los no esenciales siempre van a estar derivados de ellos, aunque estén en función libre, nos lo va a aportar. Gracias por ver el video.